de la moneda. También se hizo viral este video de una jovencita cubana recién llegada aquí a Miami, a los Estados Unidos, cuando se encuentra por primera vez con la abundancia de un Walmart aquí en los Estados Unidos, comienza a llorar. Veamos ese video. Es demasiado dolorosa la situación, Erick, y la falta de acceso de los cubanos a productos esenciales, a cosas básicas. Bueno, no hay decoro, no hay respeto por la sociedad. Y cuando llegas aquí, imagina en Walmart, que tiene de todo, y llegas ahí, de verdad que hay personas que se impresionan y eso le pasó a ella. Bueno, a lo mejor, lo mejor es que ella está aquí ya en los Estados Unidos en libertad. Y nada, esperemos que nuestro pueblo sea libre un día y tenga todas estas abundancias. Que así sea. Recuérdanos, ¿cuáles son las plataformas de América TV para estar en contacto con noticias como estas y otras que compartimos cada día? Claro, que si todas estas noticias las puedo ampliar en nuestras redes sociales, América TV en Facebook, nuestro canal de videos de YouTube, América TV Canal 41, donde subimos todo el contenido que sale en este noticiero, así que puedo ampliar todo eso ahí. Síguenos. Muchísimas gracias.